Sí, un lindo debut con gol, con dedicatorias y me quedo con el apoyo de la gente, del comando técnico del club y la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Me dedicó mucha alegría, desahogo, porque quería marcar lo más rápido posible, lo dije en la conferencia de prensa y gracias a Dios, se dio, tuve ahí un par de oportunidades, felizmente no me dejé caer y se dio el gol y con dedicatoria a mi abuelo que debe estar muy feliz. Sí, de primer día ya me sentía identificado, los compañeros me recibieron de la mejor manera, el club, todas las instalaciones a uno, el campo, el comando técnico también me recibió bien, la verdad que estoy muy contento acá y los entrenamientos son intensos, así que no puedo bajar nada, hay bastante competencia y yo tengo que seguir en lo mío. Todos los equipos siempre son complicados, cuando se juega con un equipo grande como es la U, siempre todos se quieren mostrar, me pasó en algún momento, entonces yo creo que van a venir con todo, van a hacer un esfuerzo doble y nosotros tenemos que analizarlo ahora en esta semana y ver cuáles son los puntos débiles para poder hacerle daño. Que nos sigan apoyando, que es muy lindo verlos ahí, verlos gritar un gol y nada, para nosotros es una motivación extra. Y dale U.